Príncipe Fui De un corazón de mujer Y si lloraron No pesaron y me ves Pues para luchar No tengo ya valor Lo que perdí No he de encontrar otra vez Príncipe Fui Tuve un hogar y un amor Y tus hechos Mis sueños bellos Mi pie en la calle Sin rumbo pisa Cuando les digo Que sigo un príncipe Los desalmados Lo echan a risa Cuando les digo Que fue la muerte Quien de mi trono Se apoderó Ay como se ríen De mi desgracia Y es mi desgracia Su diversión Señor loco Me dicen los desalmados Y siento por todos lados Loco y loco De esos Que me insultan al pasar Nunca, nunca Mi recuerdo De España Porque está aquí Dentro de mí La verdad Y no han de ver Lo único que se salvó Querrán robar Intento, vano será No han de robar Lo único que se salvó Y si perdí Todo el poder Que logré ¿Quién ha de impedir Que digan mi dolor? Príncipe fui Sí que lo fui No soñé Príncipe fui Tuve un hogar Y un amor Loco Me dicen los desalmados Y siento por todos lados Loco, ay loco Eso Que me insultan al pasar Nunca 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 Mi recuerdo Ande en paría Muchas gracias Gracias maestro